Los misterios de Mopil Impresionante Protagonizada por Moe y Mopil como Moe Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock Y Mimi Valentine Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos Noche y Día y Noche del Cazador Bienvenidos a Wikipolls Pregúntale a cualquier adulto y te dirán que las cosas eran muy diferentes en sus tiempos Entonces un niño era afortunado si tenía uno o dos juguetes Pero ahora tenemos tantos que no alcanzaría toda la vida para jugar con ellos Sí, lo sé, es una gran época para estar vivo, ¿verdad? El problema es que a veces cuanto más tenemos, más queremos Como ese chico llamado Dominic, él lo quería todo Y como su familia era propietaria de la fábrica de juguetes, el cazador casi lo había logrado Pero como dice el bicho, el que tiene todo no aprecia nada Era su cumpleaños número 16 Y aunque Dominic no lo sabía, su vida iba a volverse muy interesante ¡Oh! ¡Un Exbuminator 3.000! Tarjeta De Duncan Cielos, gracias Yo quería el Exbuminator 4.000 ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! ¡Lean la lista, chicos! ¡Oh, eso es mucho pedir! ¡Siguiente! ¡Oh, cielos! Justo lo que necesitaba Un viejo muñeco polvoriento ¿Esto es una especie de broma enfermiza? ¡A la basura! Dije a la basura O tú también irás a parar allí ¡Tarjeta! ¡Feliz cumpleaños, Dominic! Y buena casa Ahora te toca a ti ¿Qué significa eso? Ni siquiera tuvo el valor de firmarla ¡Muy bien! ¿Quién es el comediante, ah? ¡Vamos! ¡Apartense! De acuerdo Está bien Están todos No sé ¡Despedidos! Parece que la broma le salió mal ¡Dominic! ¡Dominic! ¡Hola, papá! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¿Querrás decir infeliz cumpleaños? Siento haberme perdido tu fiesta Pero estaba... Ocupado en el lanzamiento del nuevo juguete ¡Woo! ¡Nivel 6! ¡Allá voy! ¿Te regalaron algo interesante? Este televisor de alta definición está bien Pero el resto era pura basura El año entrante haré que todos traigan dinero ¡Dominic! Tenemos que hablar muy en serio Tienes 16 años Es hora de comenzar a pensar en tu futuro Algún día te harás cargo de la compañía de juguetes El Cazador y... ¿Sí? No, no Nuestras proyecciones europeas son sólidas Es en el lejano oriente donde tenemos... ¿No me estás escuchando? Ah, sí, sí Adelante Oye, papá Habla en la sala Estoy tratando de pasar al siguiente nivel Sí, sí Hablaremos mañana ¡Ja! ¡Come plasma, monstruo espacial! ¡Ja, ja, ja! Es curioso Cómo la basura de una persona puede ser el tesoro de otra Quizás es porque al universo le gusta el equilibrio Ya conoces la regla Para cada acción hay una reacción igual y opuesta Eso significa que para cada Dominic Escudo del mundo Hay un Crandall Crudup ¡Miren eso! ¿Qué hace un hermoso muñeco como tú en un basurero como este? Lo siento Qué broma tan tonta Mírate Tallado a mano El artesano era muy bueno ¡Oye, Crudup! ¡Deja de revolver la basura y vuelve a trabajar! ¡El descaso terminó! Ese es Angelo Mi jefe Todo un encanto Como muchas personas Crandall tenía que trabajar en cualquier cosa para sobrevivir Pero a diferencia de ellos A él no le molestaba Hasta se llevaba bien con Angelo Bienvenido al Castillo Crudo Ahora ponte cómodo Era el comienzo de una amistad muy interesante Y de unas pesadillas aún más interesantes No 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 El asiento, Rasvern ¡El asiento! Bien, dicen que algunas cosas nunca cambian Y creo que eso funciona también para algunas personas Pero de vez en cuando, hay un cambio No es exactamente el camino rápido a la fama y la fortuna Pero, oye, uno debe cumplir con su deber, ¿verdad? ¡Tú! Te pago para que laves los platos, no para que hables con ellas ¿Qué es eso? Oye, cálmate, estás dañando una inapreciable obra de arte ¿Qué? ¿Ahora estás haciendo muñecos, Picasso? Ojalá tuviera esa clase de habilidad ¿Ves cómo el artista talló siguiendo la veta de la madera? Que atención al detalle, alguien realmente puso su corazón y su alma en este pequeño sujeto Su alma en este pequeño sujeto Si no lava platos ni limpia el suelo, no me interesa Hay un millón de lava platos en este viejoso planeta Y yo contrato al único que juega con muñecas ¡Crudov! Creí haberte dicho que arreglaras esa puerta inservible ¡Me está volviendo demente! ¡Deberías verlo en un mal día! ¡Oye! ¿Qué pasa? No te pago para estacionarte, te pago para conducir ¡Baratijas! ¡Usa el mío! ¡Costa el doble de lo que ganas en un mes! ¡Límpialo, límpialo! ¿Y bien? No te quedes parado ahí, Razbert ¡Ve a buscar ayuda, viejo! Y de paso tráeme un cappuccino doble con caramelo Si creen que Dominic tenía un mal día Esperen a ver cómo iban las cosas en la oficina principal El señor Escudo estaba revisando las cifras de ventas de su nuevo producto Había invertido millones en la robotesfera Esperando ganar miles de millones Estamos... arruinados Hicimos pruebas de producto Y fue un gran éxito entre niños y niñas De todas las edades Hasta las mascotas amaban a robotesfera No tiene sentido ¿Qué te parece? Simboliza la batalla del bien contra el... ¡Ángelo! ¿Qué pasa? Aún me quedan cinco minutos de descanso ¿Te gusta? A este lo llamo el resurgir del Fénix ¿Oh, sí? Pues yo lo llamo un tope de puerta ¡Ja, ja, ja! Acabo de descubrir para qué sirve esta basura ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo es un crítico ¡Tres horas, Razbert! Y para colmo de males Regresas con un cappuccino con caramelo frío Mi padre se enterará de esto Ya puedes comenzar a empacar ¿Qué estás haciendo? El regalo ¿Dónde está el regalo de cumpleaños que te di? ¿Qué? Un muñeco de madera El cazador ¿Tú me regalaste eso? Cielos, gracias, papá Yo también te quiero ¿Dónde está? No lo sé Creo que lo arrojé con el resto de la basura ¿Basura? ¿Basura? El cazador es el símbolo de nuestra familia Nuestro pasado De acuerdo, de acuerdo Lo lamento Te compraré otro No hay ningún otro ¿No te das cuenta? Claro que no Solo te preocupas por ti mismo Oh, he intentado contarte esta historia tantas veces Pero nunca me escuchas Lástima Porque es una gran historia El cazador estuvo en la familia Escudo durante 150 años Fue tallado por las habilidosas manos del tatara tatar abuelo de Dominic Antonio Antonio Escudo estaba muy orgulloso de su trabajo Y amaba cada juguete que hacía Pero el cazador era su pieza más querida Era tan hermoso, tan perfecto en cada detalle Que el talento de Antonio se hizo conocido en todas partes Pronto, una multitud de clientes llenó su pequeña tienda Muchos querían comprar al cazador Y algunos ofrecían enormes sumas Pero Antonio no quería separarse de su más amada creación Se decía incluso que hablaba con él Como si estuviera vivo Algunos insinuaban que estaba loco Pero aún así, su negocio prosperó Poco antes de morir, le dio a su hijo un regalo muy especial El hijo de Antonio trajo el cazador al nuevo mundo Y allí, bajo su atenta supervisión La fábrica de juguetes del cazador creció Y también la fortuna de la familia Escudo El cazador pasó de una generación a la otra Junto con la recomendación de no olvidar las últimas palabras del viejo Antonio Cuídalo bien Y él te cuidará bien a ti Y si no lo cuidas Serás víctima de la vieja maldición de la familia Cuídalo bien Y él te cuidará bien a ti Las últimas palabras de Antonio Escudo Fundador de la dinastía juguetera el cazador Pero estoy pensando que quizá lo que realmente dijo el viejo Antonio fue Cuídalo bien, no verás Tenemos que encontrarlo Estará enterrado en algún lugar del basurero en este momento Y es ahí donde pronto Estará enterrado en algún lugar del basurero en este momento Y es ahí donde pronto viviremos y no encontramos al cazador Estás enloqueciendo, papá Tranquilízate Tiene que estar en alguna parte Y si usamos guantes, papá ¿No tenemos sirvientes que hagan ese tipo de cosas? No Esta vez debes aprender algo sobre responsabilidad Tenemos que encontrarlo Dicen que todo parece más oscuro justo antes del amanecer Pero la vida finalmente estaba comenzando a ser más luminosa Para Krandall, claro Cúmedor ¡Oh, cielos! ¡Qué exquisito! Oiga, señora, ¿qué le ocurre a usted? Es maravilloso, debo tenerlo Si quiere un tope de puerta, ¡cómprenlo! No es un tope de puerta Claro que no lo es Es una extraordinaria obra de arte ¿De veras lo cree? ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene que estar bromeando! Nunca bromeo sobre el arte ¿Sí? Bien, yo no sé mucho de arte Pero distingo un buen tope de puerta Cuando lo veo Galería de Arte Hoytí Eloís Hoytí, propietaria Tengo mucha capacidad para descubrir nuevos talentos Sí, lo sé Usted tiene la galería más importante de la ciudad Supongo que no conoce al artista que creó esta maravillosa pieza Crandall Crudov, para servirle Jefe de lavaplatos Especialista en mantenimiento del suelo y artista en ciernes ¿Esto es algo de la cámara escondida? ¿Dónde está la cámara en el promolone? No puedo creerlo Todo este lío por un estúpido muñeco Es inútil Eso es lo que te he estado diciendo toda la noche Estamos perdidos Perdidos ¡Oye! ¿Qué hay de mí? Si no fuera mi padre, lo despediría ya Primero una larga ducha caliente Luego un baño de burbujas Después un sauna Luego al ya... ¡Ay! ¡Cielos! El jardinero ha estado trabajando muy mal Recuérdeme despedirlo a él también Muchacho tonto Cuida bien al cazador Y él cuidará bien de ti Esas fueron mis palabras Pero no las respetaste Y este será tu destino No, no, no Estoy soñando Estoy soñando ¡Encuéntralo y tráelo de nuevo conmigo! ¡Antes de que sea muy tarde! ¡Orden! Grandal, tú tienes un don Obviamente pones tu corazón y tu alma en tu trabajo ¿Oíste eso? Tengo un don ¡Dame eso! ¡Es mío! ¡Ni hablar! ¡Yo lo encontré! Solo porque yo lo arrojé a la basura ¡Vas a romperlo! ¡Suéltalo! ¡O se hará pedazos! ¡Oigan! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Los artistas tienen vidas tan dramáticas ¡No, rayos! ¿De dónde salió esta niebla? ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡El muñeco! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no puede ser! ¡Tú eres una vergüenza para la familia! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Déjame en paz! ¡Te encontré! ¿Estás bien? ¿Él te hizo daño? ¡Devuélveme, lo ladrón! ¡Seguridad! ¡Las ven! ¡Ha vuelto a casa! A partir de ese día, la compañía de juguetes, el cazador volvió a prosperar. En realidad, la Robotesfera es ahora su producto más vendido. No podría haber reconstruido la compañía sin ti, hijo. Gracias, papá. Adoptar a Crandall fue una gran idea. El señor escudo puede estar tranquilo sabiendo que cuando se retire de la compañía, el cazador estará en buenas manos. Y tener un hermano mayor será una buena influencia para Dominic. Crandall incluso le consiguió a su hermano menor un trabajo de medio tiempo para que aprenda a valorar la alegría de ganarse la vida. ¡No olvides los guantes! Es increíble cómo han cambiado los juguetes a lo largo de los años. Para los niños de las cavernas, esto era más que una piedra. Era una pelota. Una figura de acción. Un oso de peluche. Pero al evolucionar los humanos, evolucionaron los juguetes. Sí, si en algo somos buenos, es en pasarnos del límite. Quizás es hora de desarrollar un super juguete. Todo en uno. Algo que pueda hacer cualquier cosa que quieras que sea. Nuevo de la compañía de Mo. No incluye imaginación.